¡Suscríbete al canal! Te presento 7 consejos que te dejarán hermosa y con un cuerpo saludable y espectacular. Especialmente después de los 30 años, tenemos que poner más atención a lo que comemos. Comenzamos con todos los derivados de la soya, como el tofu y la leche de soya. Estos contienen isoflavonas, unas sustancias naturales que tienen acciones similares a los estrógenos, una hormona femenina. Por lo tanto, el consumo de este producto reduce los síntomas de la menopausia, periodo en el que el nivel de esta hormona baja. Disminuye los bochornos, disminuye el colesterol malo, aumenta el bueno, previene la osteoporosis, además disminuyen el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Los granos enteros son altos en fibra y por esto disminuyen los problemas digestivos, como el estreñimiento, que es común en mujeres. Aumenta el consumo de arroz integral, pan de trigo, maíz, avena y cereales integrales. Los alimentos ricos en folato o ácido fólico, como las naranjas, frijoles, verduras de hoja verde y cereales fortificados, son necesarios durante el embarazo para prevenir defectos de tubo neural. Las mujeres en edad reproductiva necesitan consumir 400 microgramos de folato al día y si tienen una vida sexual activa, se recomienda recibir suplementos de ácido fólico, esto para garantizar la ingesta diaria apropiada. Las nueces son ricas en grasas monoinsaturadas que ayudan a disminuir el colesterol y en grasas poliinsaturadas que ayudan a prevenir enfermedades del corazón. Además son una buena fuente de proteína, calcio, fósforo, zinc, cobre, selenio, folato y de vitamina A y E. Debido a los ciclos menstruales, mujeres premenopáusicas necesitan más hierro. Algunas buenas fuentes son el brócoli, espinacas, acelgas, espárragos, carne roja y huevo. Son necesarios de 12 a 15 miligramos de este mineral por día. El calcio y el ejercicio físico mantienen los huesos fuertes previniendo la osteoporosis. Algunas buenas opciones son los lácteos como la leche, yogur y quesos bajos en grasa, verduras de hoja verde como el brócoli, espinacas y cereales fortificados. Dependiendo de la edad es la cantidad que se necesita. Las mujeres de entre 19 y 50 años necesitan mil miligramos, lo que equivale a una taza de leche descremada con una taza de cereal, más dos tortillas de maíz con una taza de frijoles y un huevo. Recuerda que si estás embarazada o lactando, los requerimientos son distintos. Aunque no sea considerado alimento, el agua es muy importante para los procesos metabólicos del cuerpo. Ayuda a la digestión, a la pérdida de peso y mejora la apariencia de la piel. Toma de 6 a 8 vasos de este vital líquido y recuerda que consumir alimentos con un alto contenido de este, como las frutas y verduras, también contribuye a tu ingesta de agua. Actualmente las mujeres, ya sean madres de familia, trabajadoras o ejercen ambas profesiones, requieren una buena alimentación que les provea la energía necesaria para sus actividades diarias y un cuerpo saludable que las hará ver y sentir muy bellas. Con imágenes de Uriel Rentería, Ana Guerra, Azteca Noticias.